Hola a todos, vamos a hacer un ecosistema completo de principio a fin, paso a paso, para que tengáis una referencia completa de cómo se puede realizar. Es muy fácil que se escape a un detalle y puede que no contemos todo, por lo tanto así, si vemos lo que vamos haciendo, yo creo que será de mucho más ayuda. Espero que os sea muy útil. Bueno, el primer paso sería bajarnos la plantilla para crear un proyecto en local. Ahora, el repositorio nuestro es este de aquí, pero teniendo en cuenta el año de la grabación, eso está grabado para el año 2022-2023, si fuera otro año, tendremos que buscar las antiguas releases y poder obtener la plantilla de aquella época. En cualquier caso, en nuestro caso, vamos a ir a la carpeta Docs y aquí vemos la plantilla. Lo que vamos a hacer es bajarla y la vamos a copiar en nuestra zona de trabajo. Para ello, bueno, pues la voy a coger que me la va a bajar aquí y la voy a copiar y me voy a ir a mi zona de trabajo y la voy a pegar aquí. El siguiente paso va a ser descomprimirla y demás. Ya la tengo aquí descomprimida y lo siguiente sería establecer un nombre de proyecto. Que en mi caso va a ser, voy a poner este, podemos poner un nombre que queramos. Una vez creado, tenemos que editar el fichero POM y establecer el nombre de proyecto que hemos establecido. Aquí quitamos este, que sería... Vale, también habría que establecer la versión, que este año nos están pidiendo la versión 3. Ya hemos establecido la versión, tenemos el nombre del proyecto y ya directamente podemos salvar esto y demás. Ya tenemos el proyecto creado. Lo siguiente que sería ir a IntelliJ y abrir el proyecto. Pues daríamos aquí en la pantalla de gestión de proyectos, le damos a abrir, localizamos el proyecto nuestro. que es este de aquí, lo abrimos. Y hay que esperar, tener un poquito de paciencia, porque la primera vez en Mayben se va a empezar a bajar todas las dependencias y tardarán un rato. ¿Vale? La siguiente vez será más rápido. Una vez ya cogido todas las dependencias, lo primero que hay que estar seguros es que tengamos todo bien configurado y para ello lo mejor sería lanzar todos los test. Y ahora se van a empezar a lanzar todos los test. A ver si todo va bien. En principio, bueno, pues hemos preparado un par de test de la parte web, que no habrá que tocar nada en esta práctica, pero simplemente es por poder desplegar una aplicación web. Bueno, hemos visto que hemos superado todos los test, por lo tanto ya tenemos el proyecto de forma local bien construido y ya todo funcionando correctamente. Vale. El siguiente paso sería crear repositorios local, crear un remoto y conectar ambos. Para crear un local, yo voy a sacar el terminal y vamos a ejecutar el comando git. T para inicializar el repositorio. Además, tenemos que añadirle al índice todos los ficheros y por último hacer un commit. Fijaros que cuando enfocamos el proyecto tiene que aparecer lo que es el visualizador de git. Si no apareciera, también podemos forzarlo mediante esta de mostrar la ventana de logs. Pero bueno, lo tenemos aquí. Vamos a verlo en el log y vemos que ya tenemos el primer commit que por defecto se ha creado con la rama master. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Conectarlo con el repositorio remoto. Para ello, nos tenemos que ir a la cuenta iHub y crear un nuevo repositorio. Lo vamos a llamar exactamente igual que el proyecto. Una vez creado, copiaremos la ruta y lo tenemos que añadir o conectar con el local. Sacaríamos el terminal y sería comando normalmente le vamos a llamar remote origin y copiamos aquí su ruta y lo hemos añadido. Y a continuación, haríamos un push. Vale. Ya hemos ido a remoto y vamos a comprobar que aquí ya tengamos todo bien organizado. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ya es preparar el proyecto. Aunque hay herramientas mejores, pero esta no puede funcionar bastante bien. Además, justo este año la han mejorado algo respecto al año pasado. Bueno, para ello, lo que han hecho es un cambio y es que ahora los proyectos ya no dependen de cada repositorio, sino que dependen de la cuenta. Entonces, tenemos que ir a los tu proyectos y en principio a que se irá a crear un nuevo proyecto. Cuando creamos un nuevo proyecto, el tipo yo creo que se parece mejor es al tip-back-lock. ¿Vale? Lo creamos y vamos a ver que aquí aparece una serie de columnas. ¿Vale? Pues bueno, en definitiva vamos a dejar lo que son cuatro columnas. Esta la vamos a eliminar. Estamos en progreso. Esta también la vamos a eliminar. Vamos a dejar solamente cuatro columnas. Una sería el product-back-lock y la otra sería el sprint-back-lock. Otra que no serán, estamos en progreso y otra es cuando ya ha estado todo hecho. Correcto. Bueno, pues aquí habrá que definir el nombre del proyecto y además nos permite, si vamos aquí a características, a configuración, él tiene unos campos por defectos, pero nosotros vamos a ir cambiando un poco esto. ¿Vale? Vamos a ir adaptándole. Entonces podemos añadir nuevos campos, elige ese nombre del campo. Por ejemplo, podría ser el tiempo consumido. ¿Qué tipo es? En este caso sería un número y lo salvamos. O el tamaño, pues el tiempo, en lugar de tamaño lo voy a llamar el tiempo estimado. Y bueno, en lugar de establecer tamaño lo vamos a hacer por puntos. Bueno, en definitiva vamos a ir preparando el proyecto para que podamos trabajar lo más cercano posible a lo que sería el Scrum que deseamos. Pero esto, como es algo un poco lento, lo vamos a hacer offline y luego lo enseñamos. Bueno, ya hemos configurado todo el proyecto y recordaros que ahora los proyectos están asociados a la cuenta, no están asociados al proyecto. Si nos vamos aquí a los issues, lo primero que habría que hacer es establecer las etiquetas, las hemos dejado vacío porque ahora ya no vamos a usar esta filosofía. Y además vamos a crear los hitos. Fijaros que, tal como dice el enunciado, me piden tres hitos, tres sprint y por lo tanto vamos a hacer tres hitos, que es preparar el ecosistema, preparación sobre desarrollar y el tercer sprint que es hacer las búsquedas. Pues nada, pues simplemente hemos ido creando cada uno de los hitos y hemos establecido una fecha final. Es muy sencillo, simplemente creamos un hito, le damos un nombre, una fecha final de descripción y se crea. Y así hemos ido creando los tres hitos. A continuación, si nos vamos a proyectos, aunque no están asociados ya a los repositorios, sí podemos hacer un acceso directo de nuestro repositorio al proyecto que queramos. Entonces se hace mediante este botón de añadir accesos. Nos vamos al proyecto y ya lo tenemos todo preparado. Fijaros que hemos hecho las cuatro columnas de lo que vamos a realizar y hemos ido añadiendo uno a uno los diferentes issues. Estos issues me los he ido sacando del enunciado, es decir, pues el primer uso era la integración continua con GitHub Actions. Pues bueno, pues me he creado uno, se crea muy fácil, nos vamos abajo, añadimos un nuevo issue, ¿vale? Veis que se añade aquí abajo, de momento es una tarea, la podemos convertir en un issue y cuando la convertimos en un issue te dice a qué proyecto quieres asociarlo, en este caso al nuestro, ¿vale? Una vez asociado al nuestro podemos editarlo y darle estas características, pues aquí está asignado qué etiquetas, qué hitos o qué estado encuentra y la prioridad que tiene, la estimación, es decir, todas estas etiquetas se pueden ir definiendo. ¿Vale? Por otra parte, hemos también preparado un poco las opciones que queríamos, para ello vamos a irnos aquí a Settings y hemos establecido que bueno, pues una parte tenemos lo que es el estado, que son las cuatro columnas que vamos a funcionar, la prioridad, hemos dejado la que venía por defecto, pues estas cuatro, hemos cambiado el tamaño por la estimación y lo hemos hecho con filosofía de puntos, pues de 0,2,10 minutos, media hora, una hora, dos horas, tres horas, bueno, sobre todo pequeño no creo que nadie haga nada más de tres horas, y luego hemos establecido una nueva que es el tiempo consumido, que es valor numérico y el tipo de historia, pues en este caso hemos distinguido tres, técnica, de usuario o de error, ¿vale? Esto se configura antes y una vez configurado, pero bueno, es bastante sencillo, añadir un nuevo campo, simplemente añadís aquí un nuevo campo, estableces el tipo de contenido que va a ser, pues el que fuese, y una vez elegido uno cualquiera, por ejemplo este mismo, empiezas a añadir opciones a distintas, y si momento dado, aparte de texto, quieres poner, pues un simbolito, botón derecho y bueno, pues un emoji y vamos a poner distintos emojis y demás, ¿vale? Pues así digamos, hemos ido preparando los distintos campos que me interesan, con sus distintas opciones y el tipo de campo que es. Vamos preparando todos los isos y todos los colocamos en como que es lo que vamos a hacer en su totalidad. Fijaros que hay otro tipo de columnas que este lo que hace es ordenar por el backlog, entonces en este caso pues lo va a ordenar agrupados, este a lo mejor lo agrupa por prioridad, pero esto es todo configurable, aquí es puesto a ver qué columnas quiero ver, qué no quiero ver o agrupados por tamaño y bueno, pues son distintas formas de poder visualizar las diferentes historias que tengo que hacer. Una vez preparado esto, digamos que ya estaría preparado el ecosistema por completo y lo podemos cerrar. El siguiente paso va a ser la preparación del ecosistema. Ya hemos hecho la creación del proyecto y ya hemos preparado la gestión mediante Scrum. Vemos que este es un sprint que vamos a llamar sprint1 que es la preparación del ecosistema y contempla cuatro usos. Por lo tanto, lo que voy a hacer ya es empezar el sprint y por lo tanto lo vuelvo al sprint.blog. Vale. Vamos a empezar por el primero que es la integración continua con GitHub Actions. Lo ponemos aquí y vamos a empezar. Si nos vamos a nuestro proyecto, bueno, lo que vamos a hacer es crear una nueva rama New Branch que vamos a llamar desarrollo desarrollo. De una manera especial vamos a trabajar con desarrollo porque como son tema de operación del ecosistema tenemos que hacerlo así directamente. Vale. A continuación del proyecto tenemos que crear en raíz una nueva carpeta que se llama .ghub y dentro de esta carpeta otra carpeta que se llama Workflows. y ahí ya creamos el fichero Yammer. Vamos a llamar c.yammer Vale. Yo creo que lo más cómodo va a ser cogerlo de nuestro propio proyecto de demo en este caso lo vamos a coger desde aquí hasta justo antes de eso. Vamos a nuestro proyecto y lo pegamos. Podemos ponerlo en un par de cosillas que se llama c.y. y el trabajo que se llama también c.y. y el comentario este se lo incluye la parte de integración. Vale. Ya lo tenemos preparado y lo siguiente sería hacer un commit. Commit. Vale. Aquí hay que poner almohadilla con el número del ISU. A ver si no recuerdo mal el ISU que estamos trabajando ahora es el número 2. Pues entonces aquí habría que poner un número 2 de ISU. Vale. Y hacemos commit. Vale. Y lo tenemos aquí y ahora que me quedaría es subirlo. Vale. Lo subimos. Vale. Antes de nada vamos a ver que ya se ha subido al remoto y vamos a ver qué está pasando en el remoto. Si no vamos a nuestro proyecto y vamos a las options. Veas que se ha empezado a ejecutar esta acción. Entonces bueno pues simplemente vamos a esperar que a ver cómo evoluciona y demás. Vale. Entonces bueno pues ya vemos que va bien. Vamos a ver si los test son superados. Si nos fijáramos en los ISUS vemos que este primer ISU que es integración con Nottingly Hub veis que al poner la referencia del ISU en el propio comentario en las distintas actividades que hacemos lo va poniendo y aquí vemos cómo está el commit y aquí te dice exactamente si pincháramos aquí te va diciendo qué es lo que hemos añadido que ha sido añadir este ficharito. ¿Vale? Venga. Seguimos con los Altions que veo que ya ha terminado. Bueno pues todo ha terminado bien. Podríamos si quisiéramos ver los logs y bueno pues aquí vemos que al final cogiendo todos los logs vemos que finalmente se ha lanzado los test oportunos. ¿Ves? Ustedes han disparado no ha habido problemas y bueno y si hubiera algún problema de algún test pueden ver los logs a ver qué es lo que ha fallado exactamente. Entonces esta actividad ha ido perfectamente bien. ¿Vale? Entonces ya vamos al proyecto y ya la podríamos pasar a hecho y vamos a tener que hacer dos cosas. Una parte con el tipo real que hemos consumido ¿Vale? vamos a ver el tiempo real que hemos consumido ¿Vale? 0.2 y por otra parte habría ya que cerrar el ISU pues lo cerramos. ¿Vale? Entonces ya el ISU vemos que está terminado y ya lo tenemos bien configurado y ya lo podemos dar por finalizado. Vamos a continuar con el siguiente ISU en este caso va a ser la conexión con SoundCloud Bueno a principio sobre todo que no tenemos mucha experiencia podríamos retomar la estimación todavía no hemos empezado diciendo bueno y ahora con mi experiencia ¿Cuánto tiempo estimo que va a ser? Entonces ahí podemos reajustar porque a veces con la experiencia vamos viendo que somos más pesimistas o menos pesimistas pero bueno para ir acertando cada vez más en el caso lo vamos a hacer es lo movemos en progreso y ya empezamos con la actividad esta es la rama 3 entonces vamos aquí y hay que añadir aquí vale para la parte de sonar volvemos a tomarlo yo creo lo más fácil del proyecto demo que tenemos y en este caso pues es la parte de no empieza exactamente aquí la parte de sonar hasta ahí control c y lo vamos a copiar nos vamos a nuestro proyecto y lo pegamos aquí vale aquí lo más importante es por una parte es cómo vamos a llamar a la clave de nuestro proyecto podemos poner esta o si quisiéramos podríamos poner otra bueno vamos a poner este caso nosotros vamos a poner aquí el nombre del proyecto nada más y luego está la parte de organización que claro esta es mi organización pero bueno tendrías que mirar vosotros cuál es vuestra organización vale y por otra parte está el token de sonar vale pues entonces primero si no vamos a sonar tenéis que fijaros aquí cuál es vuestra organización aquí dirás mis organizaciones y esta es la clave de mi organización vale tenéis que mirar la vuestra vale por otra parte tenemos el tema del token entonces esto lo vamos a seguridad y bueno pues aquí habría que ir un token un token estable generamos el token cogeríamos el token y lo copiaremos vale ya tenemos el token ya tenemos ahí y por otra parte vamos a crear el proyecto manualmente entonces le vamos a dar nuevo en este caso es nuevo proyecto vamos a crear un proyecto manualmente y aquí vamos a poner el nombre que era general devox vale es público y lo vamos a crear vale ya está creado si nos vamos a nuestro proyecto vamos a ver que normalmente la rama por defecto va a ser master como ahora vamos a subir desarrollo y va a ser la que más trabajemos vamos a cambiar este aspecto y entonces vamos a ir a configuración y no vamos a ir a ramas y lo que vamos a hacer es cambiar la rama por defecto para que sea desarrollo y ahora me queda configurar las ramas en zonas entonces vamos al proyecto que acabamos de crear y aquí en ramas vamos a editar esto para que mi rama sea o masters o desarrollo salvamos y en este caso la rama por defecto la rama por defecto va a ser desarrollo bueno tenemos la rama por defecto hemos configurado las ramas hemos creado el proyecto y demás nos volvemos a aquí y aquí tenemos que colocar el nombre que hemos puesto en la clave del proyecto que debe coincidir 100% el nombre de la organización y ahora queda el token pues eso es irnos a nuestra cuenta de iHub en el proyecto en settings variables en secretas en acciones tenemos que crear un token llamado tal y copiar aquí dentro lo que es ese token ¿vale? simplemente pues crear uno nuevo y ya lo tengo creado pero bueno pues vemos aquí sonar toque y podemos hacer una clave secreta y demás y le damos a añadir y se añadiría ¿vale? una vez hecho esto ya tengo todo preparado y en principio debería subir y conectar bien entonces vamos aquí vamos a ver esta rama y entonces vamos a hacer un commit 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 en este caso ya hemos añadido sonar con la rama 3 y hacemos un commit vale ya hemos añadido sonar con la rama 3 y por último sería subirlo vale si todo ha ido bien vamos a ver como ha quedado esto ya se ha subido bien y en principio se tendría que disparar lo que es las acciones de de aquí que ya se está disparando y tendría que ir bien vamos un poco lento bueno vemos que ha terminado ha ido todo bien y si nos vamos a sonar a mis proyectos vamos al código y bueno ya viene aquí código fuente con los errores que ya hemos encontrado ves que tenemos cero errores vulnerables código y la cobertura del 90% con lo cual ya lo tenemos conectado con sonar y todo ha ido perfectamente bien ya por último y viendo que todo ha ido bien sería colocar la bandera en el readme de como está mi proyecto de sonar iríamos aquí dentro del proyecto iríamos aquí información y vemos que en esta parte nos da lo que es la bandera podemos elegir el tipo de bandera que queremos bueno pues ese está bien lo copiamos y nos iremos al readme para cambiarlo vale pues aquí tendríamos estado del código y lo copiaríamos aquí vale con este ya tendríamos que se mostraría el estado del código eh haríamos un commit ¿vale? vale si se nos ha olvidado por ejemplo a veces y que he hecho commit y no he puesto las referencias de lisu eh tenemos una solución que es hacer un pequeño cambio ¿no? pues bueno en este caso voy a añadir aquí una línea cualquiera o ponemos un blanquito de tal manera que podemos hacer otro con commit con commit ya le ponemos una referencia que era no había 3 y en este caso activamos esta casilla para que digamos no se cree el nuevo commit sino que se fusione con el anterior ¿vale? entonces si no nos acostumbramos a siempre y bien a lo que acaba de pasar pues nos damos cuenta de estos pequeños fallos ¿no? y ahí dice vale pues ya tengo bien que he sañado la bandera y entonces como ya sería subir otra vez a desarrollo vale una vez subido teóricamente tenemos que ir a comprobar si se ve bien en el readme entonces fijaros que eh el estado del código me imagino hasta que no salga lo que es eh la acción no termine esta parte no no se va a visualizar ¿vale? si quisiéramos otro tipo de de flag este más llamativo bueno decíamos algo nos gustara más en cualquier caso imagino que hasta que no se compute por una segunda vez no se verá ya por último ¿qué falta? pues ir a la gestión del proyecto y lo damos por finalizado ¿vale? entonces lo moveríamos a hecho veríamos el tiempo y bueno pues esta se me ha atascado un poco más entre los fallos que hemos tenido y cosas que han cambiado pues bueno pues al final el tiempo consumido ha sido 0,5 un poquito más de lo previsto este se ha atascado un poco más también cerraríamos y damos por finalizado este segundo fijaros que nos hemos olvidado colocar la bandera de Github no pasa nada y cuando esto ocurre lo volvemos a mover en progreso en este caso lo abriríamos y ahora vamos a terminar de hacer lo que nos haya faltado que era colocar la bandera de los actions pues en este caso sería ir a Github ir a nuestro proyecto a los actions y a ver dónde estaba esto y sería obtener la bandera vale ya ha ido bien vamos a ver si por otra parte ha salido el flagio adecuadamente es que ya actualizamos y ya sale perfectamente la bandera vale bueno nos queda colocar el flag de 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 Github entonces vamos a ir aquí vale para obtener el flag activaríamos nuestro fichero de dirección continua y aquí es crear el flag lo vamos a hacer para si por defecto vale copiamos ya he copiado nos vamos a nuestro proyecto arritmi lo ponemos aquí arriba apropiado lo ponemos un commit y este va el 2 hacemos un commit vamos como ha quedado y lo subimos vale en ese momento se supone que ya tendría que estar funcionando vamos a buscarlo vamos aquí y vemos que ya aparecerán las dos banderas el de el de el de Github y demás por lo tanto ya podemos ir al proyecto y este que estaba otra vez lo podemos cerrar en este caso lo tenemos que ver a editar y bueno con tal tiempo que hemos hecho extra mejor en este caso bueno pues ya 0.3 y cerramos el vale y si vemos aquí pues ya tenemos el cerrado el 3 está bien cerrado vale 7 issues despego en el otro no vamos a empezar a progresar es un issue 4 vale pues nos vamos al código en este caso tenemos que crear dos ficheros uno es el nuevo fichero que es el rock file vale y el contenido lo vamos a sacar de nuestro proyecto digamos plantilla que es esto de aquí vamos a copiar tal cual contenido y ahora lo vamos a adaptar vale entonces la diferencia está que el proyecto no se llama así es y en el caso la versión es la 3 0 es not short vale vale correcto por otra parte tenemos que crear otro fichero es el de propiedades y también vamos a sacar del proyecto de referencia hecho esto vamos a hacer un commit no no commit no 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 en principio vamos a hacer un commit Vamos a subir desarrollo, aunque desarrollo va a ir todo bien pero no va a desplegar porque nos faltaría cambiar el fichero Jammer para que se hiciera despliegue, no está, volvemos a ir a nuestro fichero raíz de referencia y vamos a este, vamos a apropiar y vamos a añadir aquí un nuevo ficherito que sea despliegue continuo y vamos a poner este contenido, adaptándolo en nuestro caso que no sea así el proyecto sino va a ser este de aquí y algo importante es poner vuestro correo, pues no a mi me fusilan de correos, vale, ya con esto estaría también el nombre del proyecto, el correo debería estar correcto y rama master, vale, bueno gracias a esto ya tenemos que hacer el nuevo commit de este ficherito que nos hemos olvidado antes que es, vale, vamos a poner un mensaje y lo vamos a subir, vale, en este caso no se hace despliegue porque el despliegue solo está con la rama master, entonces lo mejor va a ser donde está la rama master, la borramos y la creamos en este ficherito, en este cómic quiero decirlo, y la vamos a subir ahora a la rama master para que se haga el despliegue de verdad, bueno, antes de hacer esto tendríamos que preparar, bueno, antes de subir master tenemos que preparar Heroku, entonces era Heroku, tenemos que ir a Heroku, vale, lo siguiente es preparar Heroku, para ello lo que tenemos que hacer es crear una nueva aplicación que vamos a llamar el software antiguo que el proyecto, vale, en Europa el nombre está bien, vale, correcto, creamos la aplicación y la vamos a conectar con el repositorio, vale, Heroku tiene otras alternativas de despliegue pero nosotros lo vamos a hacer a través de los actos de GIGIHUB, una vez hecho esto, que me quedaría, me quedaría coger el API de Heroku, este de aquí lo visualizaría y lo copiaríamos, ya lo hemos copiado y debemos crear la variable de entorno en Heroku, esto me iría a mi proyecto, a propiedades, a secreto, a actions y aquí tenemos tenemos que añadir una variable nueva que es llamada Heroku, lo que haríamos es coger este helicópter, pegaríamos y le añadiríamos, yo ya lo he hecho previamente para que no se pueda visualizar y está aquí añadida simplemente, con la clave que he copiado en otro lugar y yo creo que ya con esto ya tenemos todo preparado, entonces ahora ya podremos subir master master, y de master siempre se va a subir de forma forzada, entonces en principio si ya master está subida, vamos a ver que las acciones, donde están las acciones, aquí, ya se está subiendo con la rama master y vamos a esperar a ver que tal evoluciona. Una vez que ha ido bien, podríamos comprobar que realmente está desplegado, podríamos ir aquí a Heroku, ver que tenemos la aplicación desplegada, y la podríamos abrir, vale, en la ruta para comprobar que todo vaya bien, es system barra a guión info si veis que ya responde y está todo desplegado, está bien, en el caso es una versión temporal para, por último que nos queda, la bandera, entonces la bandera, este caso Heroku no la tiene y nos vamos a ir al proyecto principal y la vamos a copiar del README entonces esto la tengo yo por aquí, copiamos esta bandera y nos la vamos a llevar a nuestro proyecto nuestro proyecto nuestro proyecto el README y la pegaremos detrás de la última y en este caso simplemente tenemos que actualizar que esté correcto el proyecto, que este es este proyecto se va a llamar jesús jesús y la ruta de la página HAMeses de sol ho menos es igual jesús jesús quema y con esto teóricamente eeeh vamos a hacer es eh vamos a cambiar la rama desarrollo y vamos a hacer el commit oportuno una vez que se ha cambiado esto, a ver si todo va bien vamos a subir a rama desarrollo y en este caso deberá ya verse adecuadamente en en mi Redmi, fijaros que ya está aquí el flag ves que este verde está bien desplegado y si pinchamos nos llevaría a la página de Swagger del elemento desplegado por último que nos queda en el proyecto, pues cerrarlo bueno, pues si ya está cerrado lo ponemos aquí a continuación vamos a establecer el tiempo que hemos tardado pues más o menos yo creo que hemos tardado la media hora y cerramos edisu y ya está cerrado y ya con esto lo damos por finalito y ya por último vamos a liberar la release la pasamos al sprint que va a ser una liberación de release 3.0 vale y en este caso nos vamos al código y vamos a empezar a liberar vale para ello estando aquí en desarrollo pues tenemos que crear una nueva rama que va a ser la rama release en este caso 3.0 solo con dos dígitos vale con esta rama activa en la que voy a cambiar dos aspectos una parte es el po que ahora ya como vamos a liberar la 3.0 release ya tenemos que cambiar el nombre vale y por otra parte tengo que cambiar el profile diciendo que voy a liberar exactamente en este caso la 3.0 y en este caso es release.hard vale si nos fijamos en el código es el 5 vale hecho esto voy a hacer un commit en este caso va a ser el número 5 y va a ser ehh 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 vale a ver si te ha ido bien vale a ver si te ha ido bien vale fijaos que estamos a la rama release y tal vale en este caso ehh ehh lo primero sería vamos a subir esta rama a ver si no da errores y vamos a esperar que no da errores vale mientras tanto vamos a ver como va yendo esto fijaros que esto está en acciones se va desplegando simplemente queda control de errores bueno mientras tanto para ir aprovechando el tiempo ehh el siguiente paso cual sería si esto fuera bien habría que subir también la rama master por lo tanto master la tenemos que borrar de donde estuviera y la tenemos que crear donde la vamos a liberar que en este caso es aquí vale además de desarrollo ya de evolucionarlo así de versión entonces voy a activar desarrollo y tiene que cambiar dos cosas por una parte el Pong ya no es la versión 3.0 sino va a ser la versión 3.1 y por otra parte voy a dejarlo ya preparado Profile también es la versión 3.1 para que lo tenga ya preparado vale y voy a hacer un commit y voy a hacer un commit y voy a hacer un commit y ahora la versión 3.1 ehh 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 fijaros que ya quedaría aquí la rama master va a quedar aquí ehh ya puesta por fijo y aquí ya tenemos preparado el nuevo desarrollo vuelvo a activar aquí la rama master vale ya está activada ehh vamos viendo cómo queda el desarrollo veis que ya está en verde pues en verde pues ya podríamos subir la rama master también entonces ehh lo que haríamos es subir la rama master de forma forzada para que realmente el despliegue se haga correctamente vamos aquí ehh vamos a ver que todo vaya bien bueno ya se está desplegando y a continuación ehh vale a continuación vamos a crear ehh tenemos que tener la rama master activada estamos en la rama master vale pues vamos a crear una etiqueta es git el mesclas es versión 3.0 punto pero pero guión vale 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 ahí se nos ha olvidado el mensaje 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 ehh que será pues ehh ehh por ejemplo mi guión 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 m curso ehh 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 Vale, y una próxima mensaje. Será dos puntos. Vale, le he puesto mensaje, le damos a escape. Y ahora dos puntos. Bueno, el siguiente paso sería crear la etiqueta. No olvidéis, voy a poner el mensaje. En este caso voy a poner... Damos a enter y en principio la etiqueta se ha tenido que crear. Ahí la tenemos. Vale. Bueno, nos habrá dado tiempo a que haya terminado el despliegue y todo ha ido bien. Vemos que ya lo ha desplegado, ha ido bien. Podríamos comprobarlo a través del flag. Lo veis, ya está desplegada la tela de release. Y, ¿qué nos quedaría? Pues subir la etiqueta. O sea, es git push origin. Subimos la etiqueta. Y también hay que subir desarrollo. Y en este caso... Eh... ¿Qué ha pasado con aquí? Llevo el file. No os ha... Ah... Ha habido cambios aquí. Y... No. Esto se ha escrito sin querer. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Y... Y demás. Vale. Esto se ha cambiado sin... Sin querer. Bueno, con esto entonces ya vemos que tenemos la etiqueta, la release. Tenemos la rama master. La origen. Y ya podemos continuar con el desarrollo de la versión 5. Por lo tanto, ahora ya podríamos ir al proyecto. Y cerrar esta release. Eh... Y en este caso, bueno, por el tiempo consumido. No sé. ¿Cuánta vez más o menos media hora hemos estado? Y... Y... Podemos cerrar e ir y sub. Bueno, a partir de aquí ya podemos continuar con el siguiente sprint. Y... Y... P